El Rosa de Castilla Mi florecita ranchera Mira, mira, te estoy queriendo Por eso vivo operando Con roca y puedo ver Yo te lo digo cantando Soy un hombre enamorado Que por ti ando pagando Era Rosa de Castilla Era Rosa de Castilla Era el hombre más feliz Cuando sepas que me quieras Por eso vivo operando Mi florecita ranchera Mi florecita consentida No me dejes de querer Cuando el destino no es justa Es bien que vas de padecer Ya se despide tu amante Que te ofrece su querer Quieres Rosa de Castilla Quieres Rosa de Castilla Quieres Rosa de Castilla Quieres Rosa de Castilla Seré el hombre más feliz Cuando sepas que me quieras Por eso vivo operando Mi florecita ranchera Quieres Rosa de Castilla Quieres Rosa de Castilla Quieres Rosa de Castilla